La mayoría de las personas juegan videojuegos para divertirse, pero también hay gente loca como yo que busca videojuegos para asustarse, y es por eso que existe el glorioso género de los juegos de terror, pero hay juegos que no asustan ni a mi abuelita, pero también hay juegos, hay juegos que te hacen hacerte pipí del miedo, y hoy justamente Banana Top se trae el Top 6 mejores juegos de género de terror, así que tráete un gancito y disfruta de este glorioso Top. Pissage Este juego es una joya, tiene terror psicológico, una casa bastante laberíntica, donde tienes que descubrir el asesinato de una familia que fallece de manera bastante extraña, donde vas a tener encuentros aleatorios, lo cual permite rejugabilidad, sinceramente este juego me gusta, aunque hay ocasiones en las que no tienes ni la menor idea de que hacer, pero me gusta, me gusta, y para empezar el Top es una buena opción, así que cómpratelo, o el videojuego nos deja claro que el xenomorfo si da miedo, en los videojuegos, porque en las películas no asusta a nadie, y este juego es perfecto para ti, y sobre todo si eres amante de la saga de Alien, escóndete de esta criatura porque no hay forma de hacerle frente, escóndete bien porque si te encuentra, estas perdido, y alerta, 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 si eres de México, escóndete aún más, porque déjame decirte que Alien llego a México. Resident Evil 7 Después de una película cuestionable, una serie de Netflix bastante basura, y bastantes juegos de Resident Evil que dan pena ajena, y mil remakes, Resident Evil 7 decide alejarse de esos orígenes, y el primer cambio lo podemos encontrar al ser un juego en primera persona, y a pesar de todo ello, no te dejes engañar porque este juego es excelente, un ambiente bastante terrorífico, escóndete de los monstruos que son realmente apetecibles, y disfruta de este juego, asústate y hazte pipí. The Forest Ay, el Minecraft, tan bonito, tan lindo, oye espera, esto no es Minecraft, así es, esto no es Minecraft, pero es un Minecraft de terror, busca recursos, craftea cosas, sobrevive a los caníbales, a los monstruos, o sea, cosas típicas de todos los días. Este juego, es de supervivencia, crafteo, mezcla cosas de Minecraft, terror, ajajaja, descárgatelo ya, no se como hacer para decirte que lo descargues ya, descárgatelo, descárgatelo. FNAF no necesita presentación, todos aquí lo conocen Y hay gente que es muy fan de la saga y eso me asusta porque esa gente es furro Cuéntanos más sobre los furros, los furros, los furros Help Wanted no necesita alejarse tanto de la saga, sigue siendo la misma esencia de los Fighters at Freddy Pero en realidad virtual, y este juego te asusta tanto que hasta se te sale un pulmón Y sí, sabemos que la Playstation cuesta mucho todavía Y sí, también sabemos que la realidad virtual cuesta aún más Pero, hey gente, a mí me cerró un riñón En un momento de desesperación Ramón García de 29 años decidió vender su riñón Hay que comprarla Outlast Este juego para mí tenía que estar en el número 1 Porque no hay juego de terror que me hayas asustado tanto como Outlast Lo único que dispones en tu inventario es una cámara Lo cual lo único que te permite es ver en la oscuridad Y hasta eso, ver entre comillas porque aunque la enciendas no ves absolutamente nada Y saben que es lo peor, que a esta cámara se le acaban más rápido las pilas que a mi mando de Xbox O sea, Microsoft, esta cámara es tuya Investiga qué ha pasado en el manicomio, por qué hay militares que han muerto en él Y cuando descubras la razón del por qué muchos fueron asesinados O sobre los experimentos Cuando descubras qué es lo que te va a perseguir Lo único que puedes hacer es esconderte No te enfrentes a él No podrás esconderte Y espera que esta criatura jamás te encuentre Los juegos de terror son lo mejor que puede pasar Y sí, sé que a nosotros mismos nos gusta torturarnos Pero son sustos que dan gusto Sustos que dan gusto Y aunque hay otros juegos que son joya de este género Solamente pudimos mencionar algunos Pero pruébalos Y juégalos en la noche Disfruta del miedo Y vete a dormir con tu mami Porque esta noche No podrás dormir solo No podrás dormir solo